Es toda tuya, te pertenece Nunca se te vaya a olvidar Porque es la furia que llevas dentro La furia, furia musical La furia, furia, furia musical Lo quieras o no Todos llevamos la furia dentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia dentro Y nadie, nadie lo puede negar Todos llevamos la furia dentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia dentro De cualquier parte y en cualquier lugar ¡Échale, primo! Tú, tú, cabezas de Tijuana Es toda tuya, te pertenece Y nadie te la puede quitar Disfruta de ella cuando tú quieras Está contigo en cualquier lugar Es toda tuya, te lo repito Que nunca se te vaya a olvidar Porque es la furia que llevas dentro La furia, furia musical La furia, furia, furia musical Lo quieras o no Todos llevamos la furia dentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia dentro Y nadie, nadie lo puede negar Todos llevamos la furia dentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia dentro Chicos y grandes no importa la edad Todos llevamos la furia dentro La furia, furia, furia musical Todos llevamos la furia dentro Y nadie, nadie lo puede negar Fulia, furia, furia, furia centro Tend issued a bitte